Gracias, Presidente. Señoras y señores, esta ley favorece la opacidad. Un ejemplo claro es la Ronda Cero, concebida en un limbo donde no existen lineamientos, criterios de selección y siguen sin establecerse en este conjunto de propuestas. Esta reforma excede la discrecionalidad. Exigimos que de manera inmediata se transparente el proceso de Ronda Cero. Además, no se puede tolerar que aquellos quienes sean parte sigan jugando de jueces. Un ejemplo claro, Pedro Joaquín Códules, secretario de Energía, que además es un empresario que tiene gasolineras, es juez y parte. Los representantes de la CENER y de la Secretaría de Hacienda no pueden seguir tomando las decisiones estratégicas para que Pemex, sus decisiones son cortoplacistas y dañan el futuro de las empresas. Hemos leído a conciencia los dictámenes y no encontramos ninguna disposición nueva y explícita para prevenir y garantizar la seguridad de acuíferos ante la contaminación. nosotros, precisamente atendiendo a esto, primero decidimos que la afectación que tiene Tabasco y que además la necesidad que tenemos como tabasqueños de recibir mejores participaciones, sabemos que puede subir en lo mínimo y que lo que hicieron hoy en el aumento de 140 a 340 millones de pesos, no es lo que necesita Tabasco. Los tabasqueños no nos vamos a conformar con limosnas porque no venimos a pedir favores, venimos a exigir que tenga un trato equitativo Tabasco y que se le dé lo que le corresponde. El recurso del impacto ambiental se le queda a la Federación y nosotros seguimos con el impacto en territorio. Seguimos haciendo el llamado a los 32 gobernadores de las entidades federativas. La afectación que tendrán en su economía en los estados no es cuestión de colores. Todos y cada uno de los estados están afectados con esta nueva reforma energética. Lo peor de todo, lo que ha pasado en el camino en esta aprobación de leyes secundarias es que cínicamente han aprobado y han aceptado que el fracking sí usará productos cancerígenos, que las reformas no son varitas mágicas para que den los milagros que los mexicanos necesitamos, dice Videgaray, que a los campesinos ejidatarios y pequeños propietarios se dan burlados en la famosa ocupación temporal, ya que en esto le quitaron las facultades a la Procuraduría Agraria para que ellos puedan quejarse o ampararse. O sea, que no podrán poner quejas a menos que sean órganos internacionales. Que los órganos reguladores serán compuestos por secretarios de Hacienda, directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y quienes los orquestan precisamente es el Ejecutivo Federal. Hoy, algunos legisladores que están aprobando esta reforma, este atraco a la Nación, es por una sola razón. Uno, quieren ser titulares de estos órganos de dependencia y de corrupción que han llevado a Pemex al fracaso total. Dos, que quieren ser candidatos en 2015 y que están congraciándose con el Ejecutivo Federal para que los puedan palomear. Quiero decirles a todos los mexicanos que se grave bien el nombre, al menos de los partidos y de los vendepatrias. Los diputados federales del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, están abusando hoy de la posición y de la confianza de muchos mexicanos que los trajeron hasta aquí, de aquellos que caminaron y tocaron puertas. Pero hay muchos que ni siquiera saben qué es ir a caminar y a tocar la puerta de un ciudadano, porque están acostumbrados de brincar de un curula a otro, de una cámara a otro, con cuotas de poder. Esos no tienen conocimiento y por lo cual tampoco tendrán conciencia ni consideración con los campesinos, con los ejidatarios y con el pueblo de México. Pero la historia los recordará hoy como los traidores y los vendepatrias. Hoy será un día que se recordará en la historia de México. Y se recordará porque todos ustedes, todos ustedes diputados del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, han entregado lo único que le quedaba a México, nuestros hidrocarburos y la soberanía nacional. Y el pueblo de México les va a demandar a ustedes, cuando vayan a las calles, porque ni siquiera van a las casas, a tocar y a pedir la confianza. El pueblo de México no les responderá, a menos que nuevamente vayan comprando conciencias y utilicen y usen la desgracia, la desdicha y el hambre del pueblo mexicano, en el que ustedes lo tienen hoy y siempre. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.